Sancte el Espíritu, Sancte el Espíritu, Sancte el Espíritu, ¡Gracias! 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 Gracias, Cristo, gracias, Cristo, gracias, Cristo, gracias, Cristo. Gracias, Cristo, 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 gracias, Cristo Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu. 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 Santo Espíritu, Santo Espíritu. 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 Aleluya Gracias Cristo Aleluya Gracias Cristo Gracias por tu palabra Que nos fortalece, que nos invita Que nos exulta Gracias por mi amor también Que te dejamos toda la gloria Y la honra a ti En el nombre de Dios Amén Amén